ya le pegó grandes sonrisotas muchachones qué es lo que pasa o sea prácticamente lo van a volver a matar darme yo creo que ya le tocó porque eso lo dijimos la primera vez darwin qué se siente oiga bien que su propia esposa lo mate una violencia familiar bueno por acá tenemos los muchachones por mientras ellos siguen jugando a quien le toca por qué están los muchachones miren pero este salió hasta allá casi lo mismo las alió bien ahora ya se había quedado ahí le va a costar sacar a la de donde la meteo de ledele del maestro y hoy sí me voy a decir la guiso que muy duro le pego hay que eso bárbaro de verdad no le creo bueno para mientas estos muchachones a ver quién se elimina voy a ver que te a ver si de verdad lo pudieron a lavar traste porque así como no de mí que quiere tanto a algo me imagino que esté que lo va a estar lavando y tenemos al bebito bebí todo qué bien lavado así como se los dejo yo cuando se los doy qué pasó esto es lo malo es que como te tuvo que aceptar que él tiene que lavar traste y digo que lo quiero bien lavado sin chiquillos y sin grasa esto es lo malo jugar chibolas mire es hacer apuestas así que permíteme moho y que yo por aquí ay esto es lo malo hacer apuestas mire de verdad no me pregúe la nota algo así no me voy a quebrar los trastes no me voy a quebrar los trastes compro más entre ellas ah compro más dicen no ve que se cuidan las cosas para que dilaten si yo sí pero va a va pues ya regreso hoy va jajaja suegro que fue lo que pasó yo lo veo algo así como algo enfadado enojado lo veo pero yo estoy viendo que solo agua le está echando no lo restriguen no lo he masticado mentira si se acaba no ya lo habia enjabonado pero si se acaban de venir bien lavado porque ya lo voy a revisar y tiene chiquillos para volver a lavar jajaja vaya hoy si tiene que en los mangos de ella mire esto es lo malo hacer apuestas mire hacer apuestas mire hacer apuestas mire porque mira si perdes la apuesta fucha que te va a rindar entonces no andas apostando ay gracias a dios que solo los trastes no los mandaron al rio lavarropa también jajaja algo de maltrato entre familiar lo pego yo a usted jajaja 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 apure después y no me doy riendo jajaja yo creo que 9000 creo que 9000 está hablando serio pero riendo por dentro jajaja jajaja tiene que hacer las cosas para que vea que cuestan hoy creo que a la hora que este que le den comida o agarre agua o algo por el estilo darwin lo va a tratar mas con cariño no va a ensuciar bastante porque ya sabe lo que cuesta para que vea que rápido hacen las cosas jajaja esto es muchachos vamos a seguir jugando con los niños vamos a seguir jugando con los niños pero ahí ya no va a costa ya ya no? ya no no pregúntale si tiene otra mas esta no ahi tengo una yo ahi tengo una yo ahi tengo una yo apuente trae la cuma yo que voy a ayudar porque tal vez puede que tenga monte montu igual si no lleva cuma una milpa tiene que llevar un corvo lo recomendable es andar el corvo siempre siempre pero si usted digamos en este caso no tiene corvo pues tiene que llevar la cuma que sea para algo le va a servir para las dos cosas ahí se hace una pichinga llevo la leche porque lleve aguita también porque la calor está muy fuerte ese lo veo yo ese es lo bonito cuando lo cuidan a uno si verdad pero cuando no lo cuidan esta fregado verdad si imagínese no pero se enojan así de previsto y esta complicado si y eso por que lo dices le puede haber venido la recompensa por que lo dices no lo que pasa es que muchas veces hay personas verdad que este que se enojan se enojan verdad y cuando se enojan tal vez se han enojado con el vecino o con alguien por ahí y vienen a desquitarse la y aquel tal vez no ha hecho nada hay personas que pues dicen cosas y las otras personas pues como eso le toca pues ni modo no ah de verdad si y eso como por que holguete dígame explícame usted es que esta igual que usted suponiendo esta poniendo tan chula la niña y apongando esta bien bueno este ya guadarwin si hay que le llame va a para allá miren si es que barriga la comida no compadre que es una cara sucia hay variedad hay variedad cabalito la bebida le quedo miren esta mas fácil porque así mas factible si es bueno le pago para allá vaya pues ya voy a llegar yo con un refresco por ahí porque esta fuerte el calor me van a estar cansados otra ratita le va a llevar fresco usted entonces no si ya vamos a llegar ahí con un refresco entonces si lo voy a acompañar jajaja jajaja pues si lo tengo que acompañar bueno vamos a ir con estos muchachones por acá hasta donde tiene la milpa hasta donde tiene la milpa ahí hasta allá cerca de cara sucia cerca de cara sucia cerca de cara sucia no se va ahí un co entonces vamonos en la moto entonces vamos los tres tres si no y no hay que ir por cara sucia este po no hay que caminar de rapido ya así seguimos avanzando rumbo a la milpa verdad estos muchachones buenos días así vamos a ir avanzando espereme muchachos que ya casi me caí ahí yo si vamos a ir a llegar al sobrino ahorita ah es sobrino de noemí está bien yo pensé que era sobrino suyo fíjese yo pensé que era sobrino suyo este yo siempre me acostumbro a decirle a darwin no porque suegro de cariño y de respeto también este en este caso digamos usted está quedando bien con la familia no solamente con noemí si porque a ellos le piden saldores a uno y y si uno puede puede hacerlo y si no la verdad no queda mal uno pero vamos a intentar a ver que tal nos va y que es lo que le va a girar es a milpa estudia si ah ¿cuánto tiempo tiene ya? ¿hace cuánto la sembraste? no veinte no veinte está pequeña por ahí algo así creo que lo debe estar no si si no se ponen las pilas y no tiene cuidado peligroso vuelan bastantes matas el vuelado tiene gran cuidado para chapiar por eso no se le puede echar veneno ahorita no ya le pegaste la primera bonada si a los cuantos días le pegaste la primera bonada a los diez a los quince cada día a los quince ah está bien para donde es para allá arriba o para allá abajo para allá abajo pero en el caso digamos que le toca resiembra ¿cómo le hacen? es que allí no la misma fecha la misma fecha ¿será que emparejan hoy? este no pero ya lleva la primera fecha ah la primera la mayoría de milpa digamos la mayoría de milpa eso la mayoría de milpa eso porque te va a crecer digamos sembraste la digamos sembraste un veinticinco y la vas a ver un día veinticinco, veintiséis, veintiséis, veintiséis un día treinta ajá vas a ir a ver si ya nació toda si ya la milpa digamos ya va así porque ya sale así y ves que no te nació vas el siguiente día o al mismo día a resembrar a resembrar ajá pero ya tienes la primer fecha ajá ajá porque no le puedes poner digamos el veinticinco y le vas a dejar para el treinta porque no porque ya la otra ya lleva la ya va adelantada bien como dicen verdad el que sabe se divierte y el que se divierte pues sabe sigamos caminando muchachones si porque digamos o sea le toca una fecha le toca digamos un treinta y cinco treinta y cinco vale vale treinta y cinco digamos tiene treinta y cinco días digamos la milpa pues si treinta y cinco dije a ver cuantas veces visto mete treinta y cinco no 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 bueno no tiene digamos tiene unos quince no es quince días no es quince días las bonadas ajá y como y si la sembraste digamos unos tres días más adelante como le vas a dejar la otra fecha para darle otra bonada parece que tienes toda la razón pero me imagino yo que quizás al pasar el tiempo ya de emparejar va ajá si ya ahí al tiempo ya acabar ya a su pero va a terminar porque siempre va a echar cosecha si va si esta bastante retirado de aqui algo como cuanto como cuanto esta de lejos bastante o poquito o mas o menos va a elegiremos el paso pues ah ya fue si pero solo un portrero lo metemos allí por su alto y un portrero pasamos y ya llegó ah asi que démosle con todo viene el ICI dispuesto y preparado para trabajar con todos los poderes claro que quiere darle con todo ahí va el darwin darwin y la botella de agua usted la traje él le echa el bolsón si aquí la llevo esta bien la lima o no la trajeron ya la trajeron ya la trajeron yo le veo un poco nervioso que va a venir viendo para atrás viene me asustó me asustó que raro es que me hablo pero no hay gente ah bien raro bien raro bien raro ah deja salir ya te extraño va te extraño bien raro complicado pues eso sentí miedo bueno muchachones que les parece si para hacer mas corto el video pues eh ya ponemos el otro video ya cuando estemos ya en la milpa con todos los poderes y para que puedan este ahí ya apreciar como está trabajando darwin verdad junto al sobrino de noemi ajá porque si no solo en el camino se lo va a ir casi todo el video me dijo que estaba cerquita y yo ya es lejos ya y ya venimos ratito caminando así que señores entonces nos vemos hasta el próximo video ah claro que si así que no te lo vayas a perder y esperamos que estés disfrutando de este de este hermosísimo recorrido que vamos a hacer allá al trabajo y esperando que lo estés disfrutando con toda tu familia así que señores nos vemos hasta la próxima saludos cuídense máximo mam amén 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 amén